En el kiosco, estamos aquí en el Jardín Botánico de la ciudad de Bogotá, distrito capital, Colombia. Tiene una buena acústica y veamos cómo sale. El amor después, del amor tal vez, se parezca a este rayo del sol. Nadie puede llamar, nadie puede hablar, el perfume que llega al dolor y en la esencia de las almas. Hice toda religión, para mí que es el amor, después del amor. Si no quise ir, me nunca fui, me quiso decirme quién soy. Y ahora sé muy bien que aprendí a querer, el perfume que llega al dolor. Y en la esencia de las almas, hice toda religión, para mí que es el amor, después del amor. ¡Oye!